El presidente de Colombia, Iván Duque, abordó con el Papa y otros funcionarios de primer nivel del Vaticano la crisis que afecta a Venezuela, el diálogo que impulsa su gobierno con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones. En declaraciones, el mandatario reveló que el pontífice respaldó la agenda colombiana, incluyendo su política de brazos abiertos a los migrantes venezolanos. También de resaltar el respaldo de las autoridades italianas a nuestra política frente a la crisis migratoria de Venezuela, a recibirlos con fraternidad en Colombia, a facilitar su proceso de buscar oportunidades y esperanza en nuestro país. Asimismo, se sintió apoyado frente a su postura de denunciar ante la comunidad internacional la dictadura causante de atrocidades del aparato económico y de ese movimiento migratorio, para propiciar así la transición hacia la democracia. Y al mismo tiempo debo resaltar la actitud de las autoridades italianas por denunciar la situación que se está viviendo en Venezuela de opresión por parte de la dictadura. Más adelante, Duca anticipó que acompañará a Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, prevista en la ciudad de Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. El mandatario colombiano calificó de buena la reunión con los funcionarios italianos, asegurando el continuo fortalecimiento de relaciones Colombia-Italia. De manera que creo que hemos concluido una gran reunión, tanto con el presidente Matarella a la hora del almuerzo y ahora con el primer ministro Conte, y seguiremos trabajando en el fortalecimiento de nuestra relación con Italia. Y me complace que la primera visita que hago a Europa como presidente de Colombia, pues haya iniciado también con este país hermano de nuestra querida Colombia. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en El Vaticano, Notimex.